Un sueño cumplido porque el año pasado cuando estuvimos con Cintia en México compartiendo la experiencia con otros chicos de otras provincias de Buenos Aires realmente fue una experiencia muy linda pero siempre con la sensación de que todo el capital humano digamos que tiene misiones sobre todo en sus jóvenes realmente iría muy bien y disfrutaría mucho y estaría muy a la altura de todas esas circunstancias así que hoy poder llevarlo a esta instancia nacional es como es el sueño que tuvimos el año pasado en México y ahora con un nuevo sueño de que misiones vaya a representar directamente al país ¿Cuánto tiempo demandó todo el armado? ¿Cómo se hizo la selección de los chicos? Bien, el tiempo fue aproximadamente dos meses, sí tengan en cuenta que estamos a dos meses de la competencia nacional pero a cuatro meses de la competencia mundial entonces con ese foco, con ese objetivo digamos nosotros lo que hicimos fue primero observar distintas instancias competitivas que se hicieron acá en la escuela de robótica que representan de la liga nacional de robótica y bueno fuimos viendo el desempeño de los chicos en esas competencias así que por eso tenemos a los chicos de Campo Grande que fueron los campeones en esa instancia de una categoría que se llama fútbol, fútbol de robots que es fútbol, también hay estudiantes de la escuela de robótica que estuvieron desempeñándose muy bien en esa categoría de fútbol otros participantes como Azul, representada al Instituto Santa María el cual también ganó la parte de la competencia de la categoría de laberinto y bueno así también nosotros como nosotros trabajamos acá en la escuela editando distintos talleres formativos para los chicos con la línea de acción EFA 4.0 pudimos tener en contacto con todos los chicos de las EFAs de los cuales Tatiana de banda y Magalí de Campo Ramón, de Campo Viera de la EFA de Padre José Marx pudieron desempeñarse bien en lo que fue el trabajo en unas clases de mecánica que nosotros tuvimos porque este kit lo que te invita es trabajar en un 90% de mecánica muy poquito de electrónica y el resto de programación entonces la mecánica era clave y era importante que los chicos tuvieran destrezas ganadas ya en ese campo entonces Magalí y Tatiana demostraron tener buenas capacidades en esa área y también trabajando en equipo así que así se fue conformando la selección debido a distintas observaciones previas y así están los 10 La competencia se basa en la limpieza del océano en la recolección de contaminantes ya que toda la competencia en sí tiene un trasfondo con respecto a los problemas ambientales que tenemos en el mundo alrededor del mundo así que este año toca la limpieza del océano y nuestro robot está preparado para juntar y limpiar el océano mediante la recolección de las pelotitas para llevarlas a distintas partes de la cancha y para hacer distintos puntajes y dependiendo de eso se decidirá que provincias van avanzando que provincias quedan al final cuáles ganan, cuáles van perdiendo Azul, ¿cuánto tiempo le llevó a armar esto? a ver, el ideólogo de todo esto, ¿quién fue? La verdad es que somos 10 chicos y entre los 10 se nos ocurrieron la mayoría de las ideas y nos tomó aproximadamente 2 meses la construcción de todo el robot nos juntamos durante las vacaciones de invierno todos los días, 12, 15 horas a trabajar, a armar, a sentarnos tirar ideas, practicar se rompían cosas, teníamos que volver a armar hasta ahora estamos teniendo problemas estamos trabajando, pero muy bien vamos perfectos para la competencia ¿Dónde ha encontrado el mayor problema del armado? La parte más complicada sería extenderlo hasta el metro 50 que es donde está el nivel más alto de las pelotitas ese fue como el mayor problema que tuvimos, pero la verdad es que lo supimos solucionar, lo supimos arreglar entre todos, así que no hubo ninguna mayor dificultad ¿Hay una característica específica del concurso que solicitan? ¿O queda criterio ustedes, cuáles son las características de este robot? El robot, las únicas características limites que nos ponen son las medidas que a la hora de empezar la competencia tiene que tener 50 de alto por 50 de ancho y de largo y después se puede extender a la altura que quiera una vez que empieza el partido ¿Cuándo es la competencia? ¿Con qué expectativas van? La competencia comienza el jueves es abierta al público a partir del viernes y el sábado sería el último día finaliza y la verdad es que nosotros vamos con todas las expectativas de ganar tenemos muchísima confianza en el team de misiones y estamos muy bien preparados así que vamos a volver y nos vamos a ir a Dubái ¡Gracias! ¡Gracias!